Hay momentos en la vida de los seres humanos que a veces y más que uno lo quiera no se van, lo acompañan a uno momentos buenos, momentos malos no solamente me pasa a mí, me pasa a todos momentos que lo acompañan a uno a través del tiempo y de esa misma manera pasa con las canciones hay canciones que acompañan a un artista por siempre y a veces, aunque uno no lo quiera aunque uno quiera hacer otra cosa no puede abandonar un escenario sin dejar de cantar ciertas canciones y esta es una canción que ustedes hicieron, una de esas canciones que no pueden abandonar a uno cuando termino un amor así como termino el día sin una razón y un motivo sin nada sientes un poco en la garganta un beso en el estómago un vacío en la cabeza no comprendes nada no te bastan, no te bastan los amigos no te bastan ya los sueños no te basta una sonrisa no te conforma nada piensas en el fondo No te estás en el fondo si quieres cambiar el mundo pero sabes perfectamente Que no te servirá de nada Porque está Él, porque está Él Porque está Él, porque está Él Porque está Él en tu mente Porque está Él en tu vida Porque está Él en tu mundo Y no podrás sacarlo de tu vida Incluso si cambias de cara Incluso si cambias de nombre Incluso si cambias de aire Incluso si cambias de vida Incluso si cambias el mundo Pero si pudiese razonar un poco Sabrías perfectamente que mañana será distinto Él ya no sería él Yo ya no sería la misma Quizás me hubiese olvidado Quizás Si pudiese razonar un poco Si pudiese razonar un poco No puedo ¿Por qué? Cuando termina un amor Así como termina el mío Sin una razón y un motivo Sin nada Sientes un nudo en la garganta Un beso en el estómago Un vacío en la cabeza No comprendes nada Que no te bastan los amigos Que no te bastan de los sueños No te bastan de tanta sonrisa No te conformaré Viéndote en el fondo Cuál es el motivo Buscando una razón entre la gente Pero nunca hay la raza Una razón entre la vida Que en una grandparents El amor Y el amor La, 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 la La, 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 la La, 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 la Muchas gracias Gracias, buenas noches a todos Que Dios los bendiga siempre Que termine de pasar el año muy lindo Y que el nuevo año le traiga cosas maravillosas a todos Que Dios los bendiga Y ahora viene el fuego El fuego Los amo, gracias ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!